El show más picante pero edificante del planeta Hoy con nosotros por primera vez The best rapper ever in Latinoamérica ¿Qué? Ah no, 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 esto no es picante, esto es alapeño spicy Natán el profeta, señores Esto empezó mal, esto empezó mal Bienvenido, bienvenido, bienvenido al picante por edificante Natán, ¿cómo te sientes a mí? Nítido, no, yo estaba loco por venir aquí a soltar ráfaga por este micrófono Desatar el misterio Desatar y desatar Natán, los hermanos del rá, un éxito mi hermano La gloria de Dios, la gloria de Dios Diez tracks que son desde el uno al diez una bendición Sin desperdicio ninguno de los tracks Tu canción favorita de... ¿De ese álbum? Sí Con la que más tú sentiste a Dios Bueno, no puedo decir que sentí a Dios Porque esa canción no habla de Dios, habla muy poco de Dios Pero es mi favorita, se llama Única Una canción que le dediqué al hip hop Una canción de amor que le dediqué al hip hop Para este tiempo de batalla que estamos viviendo Y hablando de batalla, Natán, vamos a hablar de algo que da mucha batalla El tema de hoy es, Natán, aquí en Picante Prodificante The Show Las infidelidades Brinquese En el noviazgo, Natán ¡Ay, mi madre! Dios mío, qué es eso, Dios Vení, vénteme hablar del tercer día, de la revelación Algo profundo Natán ¡Ay, mi madre! Para ti, ¿qué se podría considerar una infidelidad en el noviazgo? Por ejemplo, en el noviazgo en sí ¿Tú entiendes que es infidelidad que una persona que ya tiene su novio o su novia Esté enamorando y cortejando a otra persona? Sí, 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 eso es infidelidad Claro, claro, no Porque si ya es tu novia O sea, una pareja que tú estás enamorando Y no sé, nuestros labios O sea, bueno, pasa bueno Y tú estás cortejando a otra Sí, sí, infidelidad Es infidelidad Tú charlatan, tú sinvergüenza Y se consideraría también infidelidad Natán, entonces, tú entiendes también que ciertas formas de cortejar Por las redes sociales ¿No se considerarían también infidelidad? Eh, puede ser Por ejemplo, por ejemplo Dale like a una foto vieja, vieja de una gente Bajar, bajar 2014, like Sí, like, 2014 Dice un like allá abajote Dice que responde mucha historia, mucho corazoncito, mucho foguito Sí, la reacción de los ojitos Exacto Podría ser, sí, depende de la intención de la persona Alguna persona que si una muchacha tiene una foto bonita Yo mismo Ojo, mira que foto bien bonita Sí Tú me entiendes Pero ya es sola y pum Y para allá abajo y pum Hay un problema Hay bobo Hay bobo Hay bobo Hay bobo Natán, y tú considerarías una infidelidad Si el caso se da de que, digamos, ustedes están peleados en un momento ¿No entienden? En el noviazgo Una pelea ¿Véteme de ahí? Sí, de que terminamos por una Porque tú sabes que es un lío que va a durar una semana Y en esa semana tú vienes y pum Un papel de besitos por ahí Se considera eso también infidelidad Porque legítimamente Tú tendrías que prepararme para toda esta pregunta, Félix Yo caí en un gancho aquí, feo, horrible Bueno, es que, es que, depende Porque, porque si está bien Y que, pero tú te vas Dame banda, suéltame en banda Y te vas Exacto Tú tienes que saber a qué gravedad fuese suéltame en banda Porque tú sabes suéltame en banda Y tú sabes que va a volver Y te pones de charlatán Entonces sí es infidelidad Es infidelidad Pero si es una discusión que tú sabes que no se va a volver Y tú ya no, no hay infidelidad Pero si es una discusión fea Aunque sea fea Y tú sabes que no es la mujer que yo amo Y yo sé que ella me quiere Yo tengo que ir a resolver Ahí tú me entiendes, infidelidad Natán, hay algo que yo lo llamo Compromiso sentimental ¿Cuál es? ¿Qué es eso? Espérate, déjame desatarte de esto Estamos hablando tú y yo Tú y yo no Yo y una muchacha Desprender al diablo No hay que hablar Claro que en este tiempo es peligroso En este tiempo cualquier cosa puede pasar Entonces Estamos hablando Yo y una muchacha Y yo y una muchacha Yo le expreso mis sentimientos Le digo Tú me gustas Ella me dice Tú también a mí ¿Qué hacemos? Oramos Oramos Estamos orando Estamos orando Pero no somos novios Nadie lo sabe Estamos orando Yo y ella Normal ¿Me entiendes? Y hay un compromiso Vamos a decir que ni besito hay Lo que hay es un compromiso Sí, sí, sí Tú me gusta y yo me gusta ¿Se consideraría infidelidad legítimamente Si yo me beso con otra persona por ahí? O ella lo hace O ella comienza a hablar con otro tigre En términos picantes Yo creo que no No Tú me dices que no Tú me dices que no Porque lo que ustedes tienen Realmente no es nada serio Pero espera Porque ya hay un compromiso sentimental Eh Porque te voy a decir una cosa Ajá Yo a mí Me gustaban como tres chamaquitos Porque te puedo No Te puede degustar Degustar, gustar Y yo Oye esto Ajá Oye esto Testimonio mío Testimonio Feli Fluye, fluye testimonio Yo terminé con una jeva que tenía Estoy solo Ajá Pero tengo como tres candidatas Tú me entiendes Porque uno ha sido feo Sí Pero uno ha tenido su picantico Sí Yo soy hijo del pastor Tú sabes Sí Y yo tenía como tres candidatas Y estoy hablando contigo Y que lo que Sí, sí Pero no había besito ni nada Ajá Y no te había dicho ni que me gusta Pero tú sabes que hay una cosita Porque ven pa' mi casa Con un espagueti Sí Y buh Pero luego entonces cuando Eh Me Me meto con Alessandra ¿Verdad? Le doy un beso Mira ya nosotros dos somos novios Yo mismo le dije a ella Mira Yo tengo unos asuntos que resolver Ah Y hablé con esa mujer Claro Mira yo sé que nosotros no tenemos nada Pero es pa' que tú sepas que yo tengo una novia Ya Y arreglé ese asunto ¿Me entiendes? Yo no le fui infial a ninguna de esas mujeres Ok Sí ¿Me entiendes? Cierto Pero había como una cosita Un compromisito De que mira Tú me gustas Yo te gusto Pero no había nada No había nada Serio Yo pienso Yo pienso que De cierta forma Sí Te digo por qué Si no Te voy a explicar por qué Te voy a explicar por qué Porque yo entiendo que Que besar Eh Besar en el En el noviazgo No es malo O antes de casarse No es pecado Pero besar deliberadamente Sin compromiso Estás besando por ahí Un reguero de sielva Sí, sí, sí Eso es bobo Mi hermano Sí, sí, sí A Dios ¿Cómo te voy a decirme Que a Dios le agradan? Pregúntale a Felipe a su puerta ¿Qué opinan de él? Puede volver a besar No, no Puede volver a besar a esa mujer No, no puede ser Entonces yo entiendo que Si no hay un compromiso Por lo menos Sentimental Eso es bobo Eso es bobo Natán Eso es problema ¿Me entiendes? Tú tienes un punto Pero yo tengo otro ¿Tú entiendes? No, eso es parte Eso es parte Del debate Natán La pregunta que aquí Todo el mundo Desea saber Es la siguiente Estoy consciente De que una pregunta fuerte Pero es la pregunta Que los humanos Necesitan saber Natán 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 En el noviazgo ¿Tú has sido Infiel? The Lord is my witness No, no Nunca fui infiel En el noviazgo De hecho De hecho A mí sí me fueron infiel Sí Sí, sí Sí, hay testimonio Hay testimonio Hay un testimonio feo Desata 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 Y mira Te voy a contar El testimonio Full Sí, full Resulta que yo me iba a casar Con una joven ¿A casarse de todo? Sí, me reservo el nombre Por respecto a ella Porque todavía Es una persona que aprecio mucho Y siempre hay que respetarse Claro, sí Claro, ella sabe que La tengo una apreciación Muy grande Le debo muchas cosas a ella De hecho Oh, yo me iba a casar Entonces yo necesitaba Par de pesos Par de pesos, sí Entonces yo me fui en el summer Yo no sé si tú sabes El summer El summer Estados Unidos A trabajar Cuatro meses Bueno Uno viene con una moña Uno viene con par de De lo verde De lo de Benjamín Y yo fui allá A Estados Unidos A trabajar Tú sabes que son cuatro meses Pero ya como al tercer mes Sin un besito Sin un abrazo Tú sabes que cuando eso No existía en redes sociales Así Lo que había era Hi-Fi Y My Space My Space Pues yo te estoy hablando De once años para atrás O doce años para atrás Oh Y Muchachos Yo vivía solo En un apartamento Tú vivía solo En Estados Unidos Y estaba trabajando Que tenía una moña De Benjamín Franklin Y en Alaska Con un frío ¿Eres en Alaska Que tú estabas? Que tú quieres Que sea un oso Te abrace Un oso que te abrace Alguien que te dé un abrazo Allá di que no sale el sol Ni nada No, no Ese tiempo que yo tuve Solamente En esos cuatro meses Salí un solo día el sol Un solo día el sol Y el tiempo se pasa Como si fuera a las seis de la tarde El día entero No cambia Ay, mi Una locura Ya tú sabes La melancolía El Todo Tú necesitas un abrazo En Alaska, Dios mío Y un día estoy en mi habitación Y me tocan Porque era como Yo vivía como en un complejo De la compañía Y digo Oh, ¿quién es? Eso yo, fulana Digo Oh, entra ¿Qué te pasa? Y se siente esa muchacha En la cama Y empieza con las insinuaciones Y en una empieza a brincar Y dice Pero esta cama Esta cama es muy cómoda Y yo Mira Y yo por dentro Te conozco Y yo reprenda al mismo diablo Me la puso incómoda Pero yo dije No, yo soy cristiano Y tengo mi novia Y me voy a casar Y esto es una prueba Que Dios me está mandando Si paso Recibiré la recompensa Me la hice loco Me duele la cabeza Me la hice loco La divarie Como decimos allá en el gueto Y la tipa se fue La tipa yo creo que pensó Que yo era homosexual Y de todo Ya Pero aquí en República Dominicana ¿Qué estaba pasando aquí? La escena era otra Aquí no se estaba peleando No, no Aquí no se estaba peleando Ninguna batalla Aquí se dejaron derrotar Aquí no me hicieron Aquí te estaban siendo infieles Sí, me fueron infieles ¿Y cómo tú te diste cuenta de eso, Natal? Es otro tema muy, muy complejo Que te contaré en privado Pero me di cuenta, mano Y yo tuve que Debaratar la relación Tú sabes Hablar con los papás Fulano Esto, eso Una cosita fea ¿Y qué tiempo tenías esa relación, Natal? Como dos años, mano ¿Dos años? Como un año y medio Dos años, sí Un poquito fuerte Sí, hombre De ese nivel, sí Yo creo que esta va a ser la pregunta Esta va a ser la pregunta Más edificante De este video Y es la siguiente, Natal Natal Yo te dije Esta va a ser la pregunta Creo que es más edificante Natal Una infidelidad en el noviazgo Cuando tú estás enamorado Cuando tú estás trabajando Cuatro meses En un país frío Trabajando para ti Tú casaste con la sierva Que tú quieres Y tú te das cuenta Que aquí ya te está faltando El respeto ¿Entiendes? Natal Eso duele Eso da una depresión Demoníaca, Natal ¿Cómo tú superaste Esa etapa de tu vida, Natal? Esa experiencia No, yo soy un tipo Un poquito frío Sí, sí Y la realidad es La gente Muchamente confunde Ese que tú seas tranquilo Y Con arrogancia Y arrogancia Realmente, Natal Es bacanísimo, señores Yo no puedo venir A hablarte mentiras Pero en verdad No fue algo muy difícil De superar Sí Te voy a decir por qué Porque yo creo que Eso fue un plan de Dios Creo que no fue un plan de Dios Porque de hecho Te voy a contar Otro testimonio Cuando en una Yo estoy en Porque fue con un tipo De por allá Del barrio Del barrio Y en una Yo estoy en un chimio Estoy chilling ¿Qué es lo que es allá? Y de repente El tipo llega Y cuando el tipo Me ve se empanta Sí Y yo mismo lo llamo ¿Qué es lo que es mi hermano? Siéntate ahí Y estamos haciendo coro Y no estamos tocando el tema Pero él sabe que yo sé Yo sé que él sabe que yo sé ¿Tú me entiendes? Y en una ya Cuando él se va Me agarra en el hombre Y me dice Natal A veces uno cree Que está perdiendo Y está ganando ¿Cómo? Él no era cristiano Pero yo recibí esa palabra Como que fuera de parte de Dios Como yo te estoy a ti librando Yo sé que es lo que yo tengo Para ti ¿Tú me entiendes? Claro, claro Entonces de hecho Yo no duré mucho de luto Tú sabes que hay un proceso De guardar luto Yo no guardé luto Yo como a la semana Ya tenía amores con Alexandra Yo no me acordaba del pasado Era un hombre nuevo Renovado Dios mío ¿Qué es eso? Y tú no estás Tú estás de acuerdo con eso Con que no se guarde mucho luto Porque hay gente que dice No, necesito un tiempo Para sanar Para Para liberar Yo creo que hay que guardar Yo no lo hice Pero yo creo que se necesita Un tiempo de guardar luto ¿Tú sabes por qué? Por respeto a la persona Por respeto a la persona Por respeto a los años Que se vivieron O al tiempo Lo que se compartió Yo creo que es lo justo Pero yo no lo hice Porque cuando yo vi Tendría que contarte tantas cosas Pero cuando yo vi La oportunidad con Alexandra Yo no ronqué Yo me entré como a la conga De una vez Para que nadie se me fuera dando ¿Entiendes? Para que ningún tigre Veniera a dar de cotorra Hay otro tema Natán Con ese tema de Alexandra Hay otro tema Y no MVP Y no MVP No vaya a ser cosa No, no, no Natán Pero Recordamos En una canción Una de mis favoritas Tuya De tu álbum Oveja entre lobos Corazón loco Sí, sí O sea En corazón loco Ema, mira Ahora mismo me acabo De mandar un mensaje A una gente Que me habló de esa canción Me mandó un mensaje Ahora mismo Y esa persona me dijo Que tú Tú le estabas cantando Prácticamente A la infidelidad Ay, 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 ay A la infidelidad Porque La sierva tenía Su novio Ella tenía su novio Tú le estabas tirando Natán Y estoy aquí Cualquier cosita Si el varón Tú sabes Tú sabes mi dirección Sabes dónde vivir Natán Ay, ay, ay Natán Y eso No se considera Una infidelidad Natán Esa canción Corazón loco Es un testimonio mío Personal De hecho Con Alexandra Ella tenía otro novio Y de hecho Yo no sabía Que ella tenía novio Cuando yo digo la parte Cuando yo vi Como le acarició tu mano Me hizo sentir Tanto frío En pleno verano Yo fui a visitarla Y cuando yo llegué Ella estaba agarrada De la mano Con ese tipo Cuando yo vi eso Había un solazo Y yo sentí un frío Por dentro Que me iba a vivir loco Si tú escuchas La canción bien En verdad La canción No le canta A la infidelidad Porque en ningún momento Yo digo ¿Me entiendes? Yo lo que le digo es Le estoy dejando saber Mira, yo estoy enamorado De ti Y yo estoy aquí Esperándote Pase lo que pase Yo voy a estar aquí Esperándote Si ese tipo Se comporta mal contigo Yo estoy aquí ¿Me entiendes? Es válido Esperar Repetuosamente Claro, claro, claro Lo que está mal En verdad es Que una persona Tenga a su pareja Ajá Y tú estás tratando De quitársela Sarandeando Enamorándole Mi amor Y hablándole mal Del tipo Pero ese tipo Este tipo Lo que te lleva Come chimis ¿No me entiendes? No pica pollos No, no, no Nada de eso Sí Nada de eso Natán Ya para cerrar Este live Picante Pero edificante Natán Dinos algo Natán Tú en tu caso ¿Perdonarías Una infidelidad? Natán ¿Perdonarías Una infidelidad Natán? ¿En el noviazgo? Sí Ah, en el noviazgo En el noviazgo ¿Sabes por qué No la perdonaría? ¿En el noviazgo o no? No, no En el noviazgo no No, no, no En el noviazgo no No, no, porque Es que el noviazgo Feli Es como una antesala Es como los previews Sí Cuando tú ves los previews De una película Esos previews tan flojos Sí La película tiene que ser un clavo Sí Pero si esos previews Vienen duros No dicen No, no, pues esta película Entonces Si en el noviazgo Tú me eres infiel Cuando tú te cases conmigo Va a ser mucho peor Si en el noviazgo Tú me gritas Cuando nos casemos Me ves trayar la pared Wow Todo se intensifica Cuando tú te cases Entonces Es una realidad Es una realidad pura Cuando tú tengas el noviazgo Es la etapa De que tú eres un fingidor Tú no eres tú Tú eres un personaje Es real Tú eres un personaje Es real Tú eres un personaje Muy amoroso Tú eres un personaje Muy atento Se habla mucha mentira En el noviazgo Pero muchísimas Aunque seamos cristianos Aunque seamos cristianos Todo una falacia Usted es un personaje Feli Usted es un personaje perfecto Perfecto Tú vas a la casa de los suegros Siempre con un regalo Sí La doña Pero cuando tú te cases Eso es cuando Cumpleaños Tenga Tú me entiendes Tú eres un personaje Entonces Si ese personaje Que tú tienes No es Tú no lo No es bueno En el noviazgo En el matrimonio Vas a hacer un disparate Entonces En el noviazgo Yo estoy con una Una muchacha Y me infiel Eso no tiene que seguir No puedo seguir esa relación Dios mío Natán Eh Un consejo ¿Qué consejo tú le darías A las personas Que han sufrido De infidelidades fuertes Que lo han marcado Y posiblemente Muy reciente Ahora en esta cuarentena Mira tú sabes Que con esa canción Corazón Loca A mí me escribieron Muchísimos jóvenes Yo estoy enamorado De una muchacha Pero ella está con otro Mi novia Está con Mano mira Nosotros Y junto a esta pregunta Con la pasada Nosotros somos humanos Y estamos Tenemos una carne Y esta vida Es como un aprendizaje Vamos aprendiendo Nadie Como dice un rapero Que se llama Casey O Yo no sé vivir Estoy improvisando Uno va aprendiendo Y uno A veces Yo acabo de decir Que yo no lo perdonaría Pero uno Los propósitos de Dios No lo conoce Así es A veces tú Vamos a suponer Que tú estás con una muchacha Ella te infiel Porque cometió un error Cayó Se dejó seducir El tipo la amarió Pasó algo Y cayó Eso no significa Que esa no sea La mujer de tu vida Le está llegando Por eso yo siempre Pongo el ejemplo De Adán y Eva A Eva ¿Quién fue que le dio esa mujer? ¿Dio o el diablo? Fue Dios Y esa fue la mujer Que lo llevó a pecar ¿Me entiendes? Entonces el simple hecho De que ella haya cometido Un error y pecó Nunca lo había visto así Claro Y ella pecó No significa que no fue Dios Que se la dio Eva Era la mujer de la vida de Adán Fue su costilla ¿Me entiendes? Entonces eso Es un punto que hay que considerar No hay que deprimirse Es duro Pero tú no te puedes Dar tu brazo a torcer Y pensar tampoco Que era un trauma en tu mente De que todas las mujeres son malas De que yo no voy a estar En una relación Donde se pueda ser fiel O sea Ese es mi consejo No te puedes traumatizar Natán Tú sabes que Picante Pero Edificante Es una sección para solteros Pero hay mucha gente casada También que Sigue este contenido Tan edificante Y entretenido A la vez Natán Como tú lo dices En el matrimonio Todo se Se intensifica Pero en el matrimonio Sería más fácil Perdonar una infidelidad ¿Puedo ponerme yo de ejemplo? Sí Por ejemplo Yo perdonaría una infidelidad La gente Muchos panas Me dicen Tú eres loco ¿Me entiendes? Y yo sé que muchos hombres También Perdonarían una infidelidad Lo que pasa La persona de alrededor Cuando Todo el mundo sabe Que tu mujer te fue infiel Como que tú sientes Como que tú sientes que todo el mundo Te mira Como el cuernú Como mire Tú me entiendes Y te da esta vergüenza Estar con esa mujer Lo abrazala Porque todo el mundo lo sabe Ahora yo la perdonaría ¿Por qué? Porque yo por ejemplo Con mi esposa Tenemos una relación Ya de once y pico Doce años Y hemos construido todo Demasiada cosa Desde que Ella está conmigo Desde antes Yo sé Natán el profeta ¿Tú me entiendes? Empezamos esto junto Ella dejó todo lo que Ella es profesional Contadora Y ella abandonó Todo su sueño Todas sus cosas Para meterse en lo mío Trabajar conmigo Es la madre de mis hijos Entonces Yo pongo todo eso Que ella representa Como mujer Como esposa Como amiga Como compañera En una balanza Y digo Una infidelidad Todo esto Voy a abandonar Todo esto Que hemos construido Por una infidelidad Por un error Que podría ser Que podría ser otro error Porque uno comete mucho error No solamente infidelidad Yo no soy perfecto Quizás yo Yo pueda fallar En un área de mi vida Que ni cuenta me estoy dando Que ella quizás me está diciendo Y yo ni cuenta me estoy dando ¿Me entiendes? Entonces yo no puedo poner Todo eso De peso Cuando lo pongo en una balanza Con una infidelidad Esto pesa más Natán Y ella lo sabe Tú se la comentas Claro que ella lo sabe Pero hay una pregunta Y eso no es un poquito Dice que una puerta Para que sea infiel Sí No hombre no No porque yo sé Quién yo soy Ella sabe quién ella es Yo estoy seguro De mi mujer Yo sé qué es lo que ella es Y yo sé lo que ella representa En mí Y ella sabe lo que yo represento En ella Dios mío Natán Natán Tenemos que saludar a las personas Que nos están apoyando Por Super Chat Su respectiva foto Está apareciendo aquí ahora mismo Con su mention Bendiciones Gracias por apoyar esta plataforma A través de Super Chat Por Cash App Y por Paypal Gracias por su apoyo Gracias por estar aquí Esto que yo acabo de hablar ¿Puede volver a ser viral? Esto es sobrenatural Esto es sobrenatural Natán Muchas gracias mi hermano Esto es Picante Prodificante Suscríbanse al canal El canal de YouTube de Natán Está aquí En la descripción del video No en la descripción En el título del video Está aquí Un mention Está aquí Usted le da ahí Abre Se suscribe al canal de Natán Y activa las notificaciones También Picante Prodificante Picante Yo no me esperaba esto No Que es esto